...de hambre de cerros pavilar... ...y le dirás a la maquilla... ...que se baje para el plan... Que ya se le pare de hambre el becerros pavilar... ...le dirás a la maquilla que se baje para el plan... ...que ya se le vuelve de hambre el becerros pavilar... ...le dirás al caporal... ...que se ve en apogluchan, en la puerta del corral... ...le bonita la maquilla... ¿Quién compartes tu buzonera? 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 ¿Está cortado? ¿Está cortado? ¿Quién compartes tu buzonera? 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 ah 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 a a a a a a Para eso quiero el dinero Me dice en el despacho yo Mas mi nombre se los dejo No se de mi otro apellido Y de su fe yo se me encuentro Soy yo No se de mi otro apellido No se de mi otro apellido